hola gente cómo andan porque estoy poniendo esas imágenes porque hice un videíto anteriormente y me pusieron el copyright puse otras imágenes y bueno lo tuve que sacar de qué quería contarles quería hablarles acerca del proyector multimedia del proyector esto que se está viendo acá no sé qué vídeo va a aparecer pero vamos a poner pausa porque si no no sé de quién será creo que es mío bueno no sé de quién será si es mío el vídeo así que lo podemos dejar andando porque si no me va a aparecer me va a aparecer el copyright y no quiero no quiero bueno ahí se ve a ver vamos con la presentación eso fue cuando sorteamos el se acuerdan el 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 arenerito piraña vamos a dejar ahí ahí en pausa bueno gente bueno en primer lugar agradecerles si mal no me equivoco ya pasamos los tres mil cien suscriptores que para mí es un montón porque yo esto lo hago de manera muy esporádica no no me dedico no le pongo lamentablemente calidad a las filmaciones filmos con el celular únicamente así que bueno no 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 pretendo mucho más que esto pero realmente veo que hay un un interés de parte de ustedes por lo menos por preguntar por haber como hiciste aquello como hiciste esto hay muchas personas que están haciendo su propio camper casilla y me preguntaron acerca del proyector así que voy simplemente a dar vuelta a la cámara para que ustedes puedan ver mejor ahora sí ahí tenemos el proyector este es el proyectorcito multimedia marca Gatnik le voy a contar algunas de las características y el por qué un proyector y no un un monitor como tiene todo el mundo son ideas que se van ocurriendo y bueno me parecen buenas así que después quedan ustedes replicarlas o no qué pasaría si yo hubiese querido poner acá un monitor bueno uno busca siempre lo más grande posible por supuesto porque es mejor para ver ustedes me dirán dónde en este camper que ahora le voy a hacer un recorrido ponía un monitor mínimo yo creo que tendría que haber sido de 19 pulgadas que es lo que se consigue ahora lo podría haber puesto en esta pared para ver acá desde el comedor y desde la cama pero no entra acá me iba a quedar salido con algún soporte acá no tenía espacio tampoco ahí lo podría haber puesto sí ahí lo podría haber puesto pero si yo estaba cocinando acá no iba a poder ver y más que nada lo que no me gustaba es que para cuando uno va en viaje todo el movimiento de un tv con soporte no me parece lo ideal vienen unos soportes que se bloquean pero igual se mueven mucho pues son pesados son grandes así que dijimos proyector el costo es mucho menos el costo se lo voy a dejar por acá algo de ocho mil y moneditas al día de hoy en argentina por supuesto así que y tenemos una imagen a ver la luz no me quiero equivocar pero más o menos más o menos creo que estamos en las 42 pulgadas 42 pulgadas así que traer un televisor de 42 hubiese sido imposible qué más les puedo contar es 12 volt así que se puede usar a 220 o viene con un transformador a 12 volt que en este caso no viene bárbaro así que descartamos el transformador y está directamente conectado a 12 volt estuve instalando estos días el jueguito de parlantes que no tienen subwoofer es solamente un juego de parlante de pc que la verdad que se escucha bastante bien bastante bien y si quisiéramos mejorar el sonido podríamos poner un 2.1 los dos parlantes colgados y tal vez algún subwoofer escondido como para darle el sonido grave como para darle el sonido grave entradas acá tiene entrada coaxial que es para una antena y tiene sintonizador de tv incorporado entrada sd al lado de tarjetas de memoria atrás tiene que no me va a dar para filmar el ángulo pero tiene entrada hdmi tiene entrada usb o sea que podemos poner llevar un pendrive en el viaje con todas las películas que quisiéramos ver películas dibujitos lo que sea y tiene salida de audiculares también porque tiene un parlante incorporado entonces bueno en esa salida estamos conectando los parlantes que a su vez son usb así que los tenemos conectados de esa manera viene con su control remoto viene con su control con todas las funciones que esto lo tenemos ahí en el dormitorio ya sumando al control de las luces el del proyector y el del aire acondicionado así que una vez que estamos en lo que sería la habitación no necesitamos más nada qué pasa si estoy en la cocina por ejemplo mire vamos a apagar la luz ahí está apagado completamente es de día ahí pueden observar que es de día y acá queda bastante oscurito el celular enfoca y desenfoca por los cambios de luz habíamos previsto se acuerdan esta luz acá así que acá podemos cocinar a media luz mientras a su vez tenemos alguna película puesta la luz la verdad que no estorba para nada ahí se me acaba de suspender la computadora que por ahora la tengo ahí metida provisoria fíjense es una netbook bueno otra de las ventajas que tenemos es que estamos proyectando directamente sobre la cortina roller así que a ver vamos a a ver si tiramos la imagen para que ustedes vean apagamos un poquito la luz o bastante y les voy a abrir la cortina para que ustedes vean tenemos la pared afuera y ahí estamos proyectando sobre la cortina roller que se ve espectacular porque es con base blanca y no deja pasar nada de luz así que nos ayuda ahí vamos a oscuridad total fíjense que esta luz es prácticamente muy poco lo que afecta y la otra como tenemos el dimmer bueno ahí van a ver unas rayas que se producen en el celular pero fíjense que se ve perfecto ahí podemos estar comiendo o lo que sea y la imagen se sigue viendo otra cosita es el puesto donde nos sentamos por ejemplo que puede ser este fíjense que yo ahí estoy sentado recuerden que mido 1.93 de altura y no hago sombra vamos a apagar ahí no hago absolutamente nada de sombra en la imagen así que fíjense ahí empiezo a levantar mi mano recién ahí se ven mis dedos pero bueno estoy con las manos prácticamente levantadas así que podemos estar sentados o acostados directamente en la cama y casi que se puede ver perfectamente es una buena opción es una buena buena opción este es un proyector económico hay mejores hay bastante mejores en qué nos afecta a ver fíjense a ver si enfoca ven el tamaño de los píxeles son píxeles bastante grandecitos digamos para ver un partido para ver una película para ver un dibujito para ver cualquier video realmente se ve perfectamente perfectamente por supuesto que un LCD un plasma un monitor tiene mejor calidad pero me parece que ustedes van a coincidir conmigo que no es lo que buscamos es más muchos buscan desconectarse de la tecnología así que la idea es no es ir a un camping y encerrarse acá adentro a mirar una tele es para casos puntuales en mi caso tenemos una bebé chiquita de dos añitos entonces uno le puede poner dibujitos y está aburrida para que se duerma por ahí te tocan dos o tres días de lluvia constante y tenés que estar acá adentro podés verte una peli creo que ese es el objetivo ir al aire libre es lo ideal pero bueno esto por ahí es bueno tenerlo es económico queda bien no estorba para nada acá no me estorba nada todos los cables escondiditos el cable entra ahí esos cables entran allá no hay cables colgando nada raro así que de esa manera ya queda bueno ahí cumplo cumplo con varios que me pedían por favor que muestre el tema del proyector como eran características dije algunas precio como está instalado tiene un soporte ese es un soporte de cámara de vigilancia de seguridad que es articulado tiene rosca de un cuarto el proyector tiene rosca de un cuarto que son las mismas roscas que tienen las cámaras de foto así que se puede poner hasta en un tripo de fotografía perfectamente y les decía que hay proyectores mejores con más potencia y con mejor calidad eso va en el ccd que tiene adentro tiene mejor calidad de imagen eso ya queda a criterio de ustedes que quieren colocar esto lo lindo que es led es de bajo consumo y tiene muchísimas horas de durabilidad y como pueden escuchar tiene un cooler adentro por ejemplo ahora lo vamos a apagar y apaga el cooler bueno y otra cosita que tengo para mostrarles es vamos a prender la luz es el baño está un poco sucio pero fíjense que esto ahí me veo yo hola pusimos un espejo ya teníamos el plato de ducha acá pusimos un aluminio el escalón y el calefón que era un bran metal y le dimos algunas terminaciones el calefón está un poco embutido no sé si alcanzan a ver pero no está al ras sino que tiene un aislante para que no esté apoyado sobre el PVC acá tenemos la ducha esto es cinta que hay que sacar venían los plásticos nuevos así pegados acá hice una tapita fíjense que es un registro donde se ven las conexiones cuando uno las saca ahí se ven las conexiones de gas y agua eso es lo que me gustaba a mí siempre nunca me gustó que se vean los caños las mangueras los codos ahí está todo embutidito ahí le pusimos también una terminación plástica que cubre el caño que a su vez está aislado ya lo expliqué el otro día tiene doble doble caño en la salida ahí tenemos una rejilla bueno por ahora tenemos solamente un corte pero ahí va una rejilla que es una entrada de ventilación una toma de aire va una rejilla como esas que van afuera bien cerradita para que no entre agua adentro que tenga los ángulos así las aletas y ahí teníamos una ventilación y después tenemos el plato de ducha que era 75 por 75 y un espejo que este espejo tiene la particularidad de que no es de vidrio no me pregunten bien de que es lo que es pero yo pensé que era de vidrio se me cayó dos veces no se rompió y después me di cuenta que se arquea lo podés doblar y fíjense que tiene muy buena imagen o sea no distorsiona a eso me refiero así que ahí ya tenemos un poquito lo que es el baño listo y estamos en la disyuntiva vamos a mostrar el techo ahí tenemos la luz la luz es la misma que hice acá o sea en el resto del camper con la diferencia que le puse tres módulos LED no sé si se alcanza a ver pero es más potente que por ejemplo esta bueno con el celular no se alcanza a ver esta le habíamos puesto dos LED a cada una y a esta le puse tres y se enciende desde acá desde acá enciende la luz del baño bueno del baño no estaría faltando solamente poner la rejillita esa el desagote y la puerta la puerta acá cuando pusimos este ángulo de aluminio yo lo doble no sé si alcanza a ver pero no está a 90 grados no hace así y así sino que hace así y baja para que todo el agua que pueda pegar en la puerta llegue acá y de ahí se vaya para allá ya vamos a ver si si funciona bien pero bueno este es la parte del bañito tiene un tamaño bastante lindo la verdad que me gusta me gusta el arte dijo el el niñito así que bueno detallitos faltan pero ya va quedando ya va quedando bueno gente todo esto ya lo había visto faltan algunos detallitos pero ya vamos avanzando ya vamos avanzando ahora le quiero mostrar una cosita para que ustedes vean y esto va a ser tema del próximo vídeo un segundito y se lo muestro bueno acá está esto va a ser tema del próximo vídeo yo creo que esto le va a gustar le voy a dar simplemente un adelanto que es esto si me lo dejan en los comentarios a ver quién adivina esto y esto con estas tres cositas que he conseguido algunas recicladas otras compradas nuevas vamos a hacer la entrada de red 220 la entrada de red 220 pero la vamos a hacer diferente porque este camper lo estamos haciendo diferente no como todo el mundo hace que te dice bueno vamos a pasar con inversor y tiene una palanca acá que hace o red 220 fíjate no va a ser cosa que esté para un lado y vos enchufés ojo tengan cuidado con eso con la palanca lo vamos a hacer automático así que en el próximo vídeo se los contamos bueno bueno gente le mando un abrazo no se olviden de suscribirse al canal recuerden que esto ayuda mucho comentarios preguntas siempre estamos dispuestos para contestarles le mando un abrazo grande y será hasta la próxima le mando un abrazo grande